Deportivo Vienda continúa en la Liga Argentina de Básquetbol, en este caso terminó recibiendo a Tomás de Rocamora, lo que fue una importante victoria, más allá que es un rival que en este caso no es de los más poderosos, porque estaba con un récord bastante negativo, termina volviendo a la victoria después de lo que había sido justamente la última derrota allí en el Calle Tano Arias, y esta victoria además le permite ser el único líder de la Conferencia Sur, con un récord de 17 victorias y tan solo 7 derrotas, anoche fue victoria 80 a 61 sobre el conjunto de Tomás de Rocamora, agradecimiento enorme a la prensa del Depo Viedma por las imágenes, y destacar nada más y nada menos que a Mariano Marina, una vez más, tiene una temporada tremenda la verdad, el base de Deportivo Vienda, anoche 17 puntos y 5 rebotes para él, otro que tuvo un partidazo es Maximiliano Tavier, es uno de los internos, 16 puntos, 16 rebotes y 5 asistencias para el Alapigüe que tiene el conjunto de Guisermo Ollachino, además de una muy buena producción de Matías Aluchón, con 11 puntos y 7 rebotes, hay que decir que con esta victoria ha quedado como único líder, Pico lo sigue con 14 victorias y 6 derrotas, y después aparece Lanús con 16 victorias y 7 derrotas, tiene una victoria menos que el conjunto de la Capital Provincial, que va a volver a jugar justamente en este reducto allí en el Calle Tano Arias el próximo sábado, va a ser a partir de las 20 horas frente a Pergamino, otro de los que tiene récord negativo, 9 victorias y 13 derrotas, así que una buena posibilidad para seguir sumando victorias y continuar en la parte alta de la tabla de posición.